Veracruz, militantes presuntamente de Morena quemaron en Jalapa, Veracruz playeras y propaganda de este partido al que acusaron de traicionarlos en sus apoyos. Los inconformes amagaron con repetir su inconformidad en el discurso que dará esta tarde Andrés Manuel López Obrador en la Plaza Lerdo. Estuvimos en la campaña del señor Hipólito Rodríguez, Edil de Jalapa. Toda su campaña, igual nos desconoció. Ahora que se trata de apoyarnos a nosotros nos desconocen. En las pancartas que alzaron al mismo tiempo que se construía la tarima donde estará el abanderado de Juntos Haremos Historia se leía, Veracruz necesita un gobernante con experiencia y Morena no lo tiene, así como, Morena el partido de intolerantes, ayer, el al... En esta nota, Veracruz-Jalapa queman playera Morena AML o protesta.